Bueno, pues de una prueba deportiva que nunca hasta la fecha se había realizado en Cartagena, una prueba de obstáculos y estamos acostumbrados a ver que el deporte y el turismo se dan la mano, pero en esta ocasión se dan la mano el turismo, el deporte y además la historia, porque esta carrera conmemora, está ambientada en una de las etapas más brillantes de la historia del Reino de España, como es toda la etapa de los tercios militares. Bueno, este sábado tendremos una participación de en torno a 750 corredores y corredoras de Murcia, la zona de Alicante y Almería, así como de Castilla-La Mancha. Son básicamente dos distancias, 8 y 5 kilómetros, la de 8 tiene 22 obstáculos y la de 5, 16. Y bueno, vamos a tener el privilegio, porque creo que para nosotros y para el personal civil, es un privilegio de acceder a una instalación militar como puede ser el Arsenal. En el interior del Arsenal la gente incluso podrá saltar al agua y creo que el recorrer el casco histórico por la zona del Teatro Romano y demás, creo que es un privilegio que está al alcance de muy pocos. Ya sabemos todos que nos viene que ni pintado esta celebración porque se añade a esas celebraciones que no son puramente navales, son de España, como son el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, que fue la que gracias a ella conocemos Europa como es y no sería de otra forma distinta. Estamos también celebrando el quinto centenario de la Vuelta al Mundo Alcano y me parece muy bien que sea esta prueba aquí, según el deporte, con la cultura y con la historia. ¿Qué mejor que eso que una ciudad trilimena con Cartagena? Y que además os metáis en el Arsenal de Cartagena, porque en el Arsenal de Cartagena fueron donde se construyeron las mejores y más importantes galeras y galeazas que se construyeron en España. Eso estamos hablando de hace 250 años, antes de pasar al navío, antes de pasar... Tenéis que tener en cuenta que la primera nave que se construyó en Cartagena era un jabeque que era el antecesor, eran cuatro jabeques que eran antecesores de las después muy modernas galeras como fuera Don Juan. Gracias por ver el video.